¡Y aquí está! ¡El sonido diferente de... ¡Los Valdes! ¿Y cómo nos decían que no llegaba? ¡Y aquí estoy yo! ¡Joaquiro Ortega con esto, ¡Los Valdes! Normal nomás, normal nomás, la gente te grita a ti, normal nomás, normal nomás. Quiero que tú sepas ya, normal nomás, normal nomás, la gente te grita a ti, normal nomás, normal nomás. Cuando la gente te mira por la calle, algún problema que te está pasando, o algún cariño, te dejo solito, normal nomás. Normal nomás, quiero que tú sepas ya, normal nomás, normal nomás. Para todas las provincias, de mi rico Perú. Soy peruano. Soy peruano. Música Música Lista, rosadita Son los gentes de amor ¡Ah, ah, ah, ah! Son los gentes de amor Yo tengo una burrita muy bonita Que cuando se enamora no se va a querer punar La burrita enamorada del burrito De aquel burrito que nunca la pudo enamorar